Mano que va rechaceando Diana, le quedó Ferreira... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Amarga, Pesuvio! ¡Gol de Uruguay, Montevideo, Pichulo Ferreira! Tomó la pelota de Buenera, colocó fuerte contra un palo Nada que hacer para Lucero Álvarez, un verdadero bolazo El delantero que siempre está presionando a los rivales que a veces le falla un poco en cuanto a la definición en las pelotas Pero acá no perdonó un zapatazo de media distancia para colocar de esta manera el 1-0 Está ganando Uruguay, Montevideo, en la hora de los primeros 45 minutos El Celeste dice, yo no soy el que arrancó el campeonato, yo no soy la Cenicienta Soy un candidato, ganó Uruguay, Montevideo, 1-0 Pelota larga que caía en el área buscando a Facundo Rodríguez Es Sebastián Diana el que intenta despejar hacia la izquierda Y el que aparece de primera sin controlar y conectar de pierna zurda Es Pichulo Ferreira Es Brian Ferreira que aprieta bien la pelota para que se meta cruzada Contra el palo derecho de Lucero Álvarez que vuela Que intenta sacar ese balón a mano cambiada pero imposible Se clava justo contra el palo derecho Y prácticamente sobre el final de los primeros 45 minutos Uruguay, Montevideo, le gana 1-0 a Racing Sport, 8-90 más Mucho más Balón que le va quedando Racing en la salida por parte de Píriz Píriz toca al medio para Michael Ferreira Juega por la raya ahora Jugaron de primera para Píriz Cacenero Atención, se viene Racing, cierra Jairo Coronel Lo desestabiliza arriba, se va a ganar la tarjeta amarilla Número 5, será tiro libre Balón para el equipo de Racing Qué buen taco de Ferreira, de Michael Viendo que pasaba Píriz Era lo que pedía la jugada Y ese taco lo termina dejando de cara Encarar en la defensa, no le quedó otra a Coronel Que llevárselo por delante al número 13 de Racing Va a venir el tiro libre por parte del equipo De Sallago En esta pelota que puede transformarse en importante Va a venir el centro del área, reitero Le va a pegar Mauricio Gómez A pronta cambios el equipo Verde y Blanco Va a venir el centro Racing Intentará conectar el minuto 34 La igualdad Otra vez Diana quiere ser el salvador Como en la primera rueda Van a meter el centro pasado Segundo palo A la hora de la conecta ¡Gol! ¡Gol! Racing Club de Motovideo Aparece Agustín Rodríguez Por el segundo palo Saltaron todos y terminó empujándola por abajo Con el pie derecho el futbolista de Racing Para vencer a Zamurio Y de esta manera encontrar la igualdad De los 33 minutos Agustín Rodríguez Un jugador que es su reloj Juega siempre bien Pero siempre es quizá de los más humildes A la hora de destacar en cuanto a su rendimiento Aparece en el momento clave Encuentra la igualdad Racing 1 Uruguay Montevideo 1 Haciendo picardías Apareció Chucky por el segundo palo Mauricio Gómez es el que ejecuta la pelota Aquí esta que sobrepasa A la línea defensiva de Uruguay Montevideo Y a los hombres que se habían sumado al ataque Y por atrás apareció el Chucky Apareció Agustín Rodríguez Para conectar de pierna derecha Cambiarle la trayectoria al balón Y hacer que Andrés Zamurio se quede sin nada Mirando como la pelota ingresaba al fondo de la red Y Uruguay Montevideo en 79 minutos Se pone uno a uno Porque Racing le iguala el trámite del partido Sport 890 más Mucho más El hijo del Ronco tiene el número 19 Sí señor Nicolás López Exacto Bueno Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Racing Le va a pegar a la pelota al número 16 Que estaba jugando en España El hijo del Ronco López En el Salamanca En el Salamanca Van a merecer tres cambios Tiene estatura el número 19 Va a ir arriba seguramente Le va a pegar Y Sarabia viene de las formativas de Peñanol Y Alejo Cruz al final lo jugó Va a venir el tiro libre por parte de Racing Va a venir el centro al área Atención Van equipo desallado por el segundo Balón pasado Gorocito Gol 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 Marga Y subió Gol Gol De Racing Gol 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 Por arriba Anticipó a la defensa de Uruguay Montevideo Para dar vuelta al marcador Para hacer delirar a los presentes Para hacer explotar a un barrio en su hallado Para festejar un gol Que lo tiene merecido un hombre Que ha luchado Que ha luchado mucho por revolver el fútbol Que ha luchado mucho por este Racing Y que ha luchado por este presente Lo da vuelta el equipo de ese chago Desde el banco de suplentes El Goro El goleador El monstruo de Racing Por el 2 a 1 El equipo de ese chago Quiere volver a primera Con Gorocito Con Gorocito el rey de la ilusión Tres minutos Dos pelotas quietas Bendita tú eres Esa pelota quieta Que cuando las cosas no te salen Te terminan marcando el camino Pelota que mete al área otra vez Mauricio Gómez Y es Gorocito El que se desprende de su marca Y el que le ganan las salidas a Murio Termina peinando el capitán Termina peinando el número 8 Pelota que pasa por arriba del número 1 De Uruguay Montevideo Y esto hace que Racing De vuelta al partido Prácticamente sobre el final Y se ponga dos tantos contra uno Sport 890 más Mucho más